hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos en domingo 14 de marzo y vamos a empezar a echar las primeras crías para que no nazca en abril mira todo lo que he cogido de huevo cada vez menos 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 y hoy voy a llamar esto de aquí y besa toda esta tirada de huevos toda esta tirada de huevos no sé si queréis poner a contar ya no es la contar y lo contaré estamos 14 de marzo y vamos a empezar a apuntar lo que es los huevos ahora os diré los huevos voy a regalar porque voy a regalar tengo aquí esto de aquí que ya veréis lo que voy a hacer con estos huevos lo voy a regalar para ustedes la mayoría pisa pero lo voy a mostrar uno por uno que lo que puede salir de ahí yo lo voy a todos los días para los que sepáis vamos a empezar a primero los nidos miraba esto por ejemplo de aquí vamos a empezar con la número 1 que no ha puesto hoy por cierto como yo lo voy haciendo para que ustedes lo veáis voy a hacer un clic o voy a cortar vídeos y yo voy a continuar lo veis aquí tenemos los huevos de la 1 sacamos porque no ha puesto hoy no ha puesto 4 huevos creo que pondrá otro más mañana mirad que huevo mirad al lado de un huevo de plástico pero bueno vamos a ponerlo por ahí ya sabéis que yo le pongo aquí el día le pongo todo sabéis que muchos tiran los huevos que muchas directamente le tiran los huevos y que lo que hago apuntó la tarjeta punto un 4 que tiene 4 huevos aquí si me pone más ya pongo yo expresa de incubación y pongo día 1 14 de marzo la 1 4 14 y al fin voy a hacer o haciendo una tabla ya esto lo paso yo limpio y lo pongo bien vale un clic lo hago todo y continuo con el vídeo un momentín mira cómo descuisa el aviario que está que va a reventar y mira aquí la tabla periódica no vea lo que de verdad que es aquí mira 55 parejas a los que quedan ahí en 55 parejas 55 malas nodrizas o mira todo esto son huevos nodrizas esto vi un fallo que yo no explicaré también y además roto lo de la la 105 tenía cinco huevos de esas tres se me han roto dos y mira ya que voy a aprovechar mira obvio enseñaré una cosa también mira la yema blanquita 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 este pichón en los pichones lo veo no con el pigmento blanco la llama tiene que quedar blanca para que no van a hacer a los paros blanco de primera postura no van a salir bueno de un viaje era no ve blanco si tuviera rojo sal lo paro con las alas rojas en fin a lo que vamos señores huevo en nodrizas todo esto voy a enseñar las nodrizas que son yo voy a explicar cómo utilizar la nodriza y aprovechando el vídeo todo a partir de aquí para allá son nodrizas mirar estos son nodrizas nodrizas están aquí esto no tiene que ni número ni nada porque os explicará como lo que explica porque en cuanto yo mire que los huevos están piezas vienen para acá o rompió repartida aquí para allá todos los huevos pisados ya voy poniendo que es un hombre y que la voy a poner aquí podría ser mosaico mirar ahora no os puede salir mosaico os puede salir no como quiere como puede decir cuando haya un pedido la vienda del canario en observación de ponerme pues ya me huevo de regalo yo lo he hecho sin duda los pondré con trapito de esto no se decide habrá o no de aquí viene todo el sector esto utiliza nodriza todo esto mosaico aquí va a salir de todo mira aquí más mosaico blanco con amarillo con rojo de todo un poquito es esta hembra amarilla como este blanco que va a salir de todo lo que alza gallo depende de ustedes esa la una vez que tengáis yo regalo los huevos de esto de aquí aunque los huevos de aquí que ando está en pisado con para llamar en tu mirada que eso ya también a la pareja que están incubando como esto de aquí que tiene cinco huevos lo ven la tapa lo que está pala y en vez de ponerle el cartel como está aquí porque sé que está poniendo lo pongo aquí y ya le dio la intimidad del par que así cuando llegue yo no le moleste y ni se sabe lo bueno me ven pero no ya se llega a salir y aquí está todo voy a pagarle ya las luces desde las nueve de la mañana llevo esquilias y está la que se le ha roto los huevos se está poniendo voy a pagarle las luces con el puesto con un poquito perilla y ya está y vamos a seguir esperemos ya para mí ya empezado lo que no lo fuerte mira cómo están los paros sufriendo un poquito de perilla que ha echado aquí la hervita que la han bebido ya tiene que estar bebido porque eso le tienen aguantar que no aguante de un día para otro y esa padrita que está viendo piso pues en fin señores espero que os guste el vídeo ya sabéis si queréis algún huevo de nodrizas haré por pedir pedirme y éste me lo llevaré para la tienda de canadero para que quiera huevecillo que esto está empiezo quizás le mosaico quiere tolia de todo lo moveré y lo pondré un poquito de a ver cómo lo puedo poner para que lleguen vale hasta otro amigo los canarios está otra minuto un gran salud de estos próximos vídeos ya sabéis en las tiendas de la compra el cargón es amén huevo gratis yo he hecho vale echaré 12 porque no sé cuánto gente me pedirá no lo sé vale muchísimas gracias y vamos a empezar que ya mismo